El famoso grifo, fuente del paseo Paquita Gallego, el domingo 3 de noviembre, o sea hace 8 días, ya vi que goteaba, el lunes 4 seguía goteando, aviso del ayuntamiento, hoy es lunes 11, han pasado 8 días, 7 desde el aviso del ayuntamiento, el ayuntamiento tomó nota, y esto lleva pues 8 o 9 días así goteando, el agua que se pierde pues increíble, y eso que el ayuntamiento de Leganés se le llena la boca, medio ambiente, sostenibilidad, y las declaraciones hoy del alcalde de Leganés son que el PSOE ha votado, más gente ha votado al PSOE en estas elecciones que las anteriores, tiene 1500 empleados, tiene 15, 14 directores generales que cobran un pastor, un montón de concejales, y es incapaz el alcalde de Leganés, Santiago Llarente del PSOE, de arreglar esto, 8 días perdiendo agua, si no más.